En la operación de impacto se logró la captura del cabecilla y los integrantes de esta banda por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o munición. El personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Ocaña, mediante información suministrada por fuente humana y judicialización que realiza en coordinación con la Fiscalía, se logró la captura en vía pública del barrio La Coruña de alias Tuto, cabecilla de la organización delincuencial. La segunda acción se registró en el sector de la modelo donde se capturó a alias Papaya, residente en Los Cristales. La tercera captura se dio en el barrio Las Mercedes, Parte Alta, donde fue detenido un adolescente de 16 años de edad conocido con el alias de Botija. En ese mismo sector se capturó a alias La Pizca, también de 16 años de edad. El quinto capturado fue alias Tote, en el municipio de Chinaco, también tras que la sexta captura se presentó en el barrio La Primavera de Ocaña, donde fue aprendido alias John. Todos fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes, quienes emitieron las órdenes de captura y conducción para el caso de los menores.